Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos en Force, vamos a comenzar una partida online contra un jugador vamos a ver, vamos a probar que tal nos sale, la primera vez que lo vamos a probar online así que vamos a ver que tal hacemos el lío, vamos a ver que nivel de... si es más superior que yo, nuestro rival bueno, en fin, vamos a ver que tal sale la partida vamos a esperar que cargue, obviamente que como es, uno conoce la IA, pero uno puede ser fácil la partida o no así que, por lo que me escribió en el chat, debe ser un chico de acá, de la Argentina porque usó la palabra pibe, ¿no es cierto? y solamente nosotros los argentinos usamos la palabra pibe así que seguramente debe ser alguien, puede ser argentino o chileno o como es o de un país de habla hispana cercano a nuestro, bueno, acá estamos, vamos a tener que hacer esto rapidito rápido, carajo, esto, 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 esto es para abajo, ahí tengo unos nervios, porque no he jugado nunca una partida online, vamos a poner nuestra primera ametralladora aquí y la otra segunda aquí y otra por aquí ah, cierto que esto se puede ir para arriba, así que lo vamos a seguir llevando rapidito necesitamos energía ahora necesitamos materiales vamos a vamos a como es agarrar esto así y así y ya empezar a atacarlo de entrada nomás fíjense como ha fortificado ha fortificado todo el cabrón este voy a necesitar voy a necesitar energía eólica 100% de eficacia no me deja ay, perfecto en cualquier momento se nos cae esto, eh bueno, lo vamos a apuntalar ahí fíjense que ha fortificado todo con 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 acero acá ¿no es cierto? eh cabrón cabrón cabrón, cabrón, cabrón cabrón cabrón, cabrón cabrón, cabrón cabrón, cabrón perfecto, vamos a vamos a poner el primer tier para ir pasando de nivel esto lo vamos a ir modificando, no es cierto para ahí está, me está visitando más vamos a poner ametralladora protegida acá vamos a poner otra ahí, perfecto, esto lo cambiamos ponemos puerta y ya vamos a ir protegiendo nuestro nuestro lugar, esto lo cambiamos lo ponemos a el tier 3 está pasando necesitamos esto perfecto uno más, ahí está y luego vamos por un almacén de energía vamos a dar esto para acá adentro que no se caiga y lo apuntalamos entonces acá podemos expandir esto hacia acá, sí y podríamos poner esto aquí tenemos uno más de producción de 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 material a ver que está haciendo el enemigo que cabronazo el enemigo ahí está le vamos a copiar el diseño ahí está perfecto podríamos poner mortero mortero para para ver qué pasa bueno, alcanzamos el tier nos vamos a lo que son los recursos estos de almacenamiento de de energía ahí está ahí está perfecto ahí nos va a disparar porque se abrió se abrió la puertita el cabrón hijo de puta seguramente ya ya pasó de tigre el cabrón seguramente ya pasó de tigre estoy seguro que ya pasó de tigre bueno, para pasar de tier 2 necesitamos 600 que ya lo vamos a conseguir 600 dame 600 dame 600 ahí está por fin alcanzamos el tier 3 no nos vamos a quedar con quien nos disparó este cabrón así que nosotros también vamos a a disparar fíjense como fortificó todo el frente cabronazo ahí está no le estamos haciendo nada tiene un francotirador el cabrón vamos a poner otro metrallador acá en esa posición bueno, esto lo vamos a seguir llevando por arriba para poder poner algo más acá ahí está bueno, tier 2 alcanzado perfecto esto podemos evolucionarlo esto también esto también así podemos alcanzar el tier 3 que sería genial ponemos esto ponemos acá vamos a esperar un poquito más para para alcanzar esto aquí y pondríamos otro más acá el cabrón se está fortificando a más no poder está se ve que ha echado varias partidas online no es lo mismo pelear contra la guía que pelear contra un jugador así que ahí está nosotros vamos a hacer lo mismo no nos da el material todavía bueno esto sí tenemos que evolucionarlo rapidito para empezar a obtener más energía a los 200 empezamos perfecto ahí está bueno va como que va queriendo la cosa pero en cualquier momento me va a dejar el culo para arriba este ya lo estoy viendo es una predicción de Nostradamus ahí estamos vamos a fortificar esto a ver si nos deja no 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 vamos a ahorrar para pasar de tier vamos a a ver si podemos pasar el tier alto fíjense como ha ha puesto todo esto seguramente va a sacar cañones o láseres para atacar no sé así que quisiera pasar al tier 3 ahí está tier 3 a ver si me deja por acá donde carajo te meto ahora acá tier 3 y ahora sí podríamos ir fortificando esto vamos a dar al material perfecto vamos material estas no están no 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 estas no están evolucionadas así que las vamos a evolucionar es cierto que habíamos puesto tres otra más y otra más otra más otra más otra más perfecto ahora sí vamos a empezar a generar recursos a más no poder por aquí también fíjense vamos a chusmear a ver cómo cómo va el asunto fíjense ya ha puesto un ha puesto una miniguna ahí lo cual nos va a estar jodiendo los cojones acá así que vamos a hacer esto así perfecto y esto lo vamos a pasar a hierro esto lo vamos a anclar acá ahí para que no joda bueno a ver si pasó a nivel 3 está pasando está pasando me quiere provocar pero yo no voy a entrar en su jueguito lo primero que vamos a hacer va a ser construir un un fucking láser acá y apenas podamos tener recursos vamos a ir subiendo lo que es la energía un poquito más porque si no podemos tener una crisis energética apenas podamos empecemos a disparar con el láser nos puede tocar los cojones así que vamos a ponerle bueno creo que de energía obtenemos 19.000 y tenemos las centrales energéticas trabajando así que yo creería que deberíamos tener 6.000 para hacer otro láser para poder disparar o si no metemos uno de estos ahí a ver está tan mal colocado esto que no no nos va a dejar no nos va a dejar qué lástima no nos deja a ver a ver si sacamos esto sacamos y a ver si podemos poner uno de estos acá sería genial ahí está no te corras no te corras perfecto bueno fíjense lo que va haciendo para arriba el cabrón yo no sé si copiarle o no no le voy a copiar no voy a hacer tan copión pero me gustaría tener una reserva de energía vamos a ver qué tal si ponemos uno de estos acá a ver qué eficiencia nos da de energía bueno aquí nos da 13 va a estar bien 13 con tal de que nos vaya dando energía cero eficacia hay 19 de eficacia perfecto ahí está va creyendo va creyendo el azulito construimos ahí no podemos ahí tampoco a ver acá no nos deja esto si lo podemos evolucionar lo evolucionamos perfecto esto también apenas tenga el láser quiero tener el láser para empezar a disparar perfecto evolucionado vamos por arriba tenemos el láser perfecto vamos a disparar ahí fuego con el láser perfecto le desconectamos la parte de arriba rapidito nos escondemos dónde está mi cañón mi cañón está acá perfecto segundo cabronazo fuego perfecto ahí está el cabrón ahí tiene su su como es su su ahí tiene su como es su reactor ahí tiene su reactor claro fuego hoy no tengo energía la concha de su madre no tengo energía no tengo energía vamos si un aplauso bueno chicos esto ha sido la primera la primera partida online que hemos jugado este así que espero que les guste fue uno versus uno luego posteriormente vamos a seguir trayendo más partidas online así que sin nada más que decirles un abrazo para todos no fue tan no fue tan duro el rival este si se defendió muy bien sus estructuras estaban estaba fortificando todo no es cierto pero nosotros fuimos mucho más rápido a nuestra manera sacamos el cañón sacamos el láser no es cierto yo digo en cualquier momento nos toca un pez gordo y nos hace pedazo pero en definitiva no fue así fuimos mucho más rápido nosotros a nuestra manera y logramos vencer espero que les haya gustado si les gustó denle un buen like y nos vemos en la próxima un abrazo para todos